Rapidísimo, ahorita que estaba haciendo la cena, que estaba cortando mis patatinas para mi tortilla, ¿qué voy a hacer? Me acordé, se me había pasado un punto muy, pero muy importante con respecto a la información del regreso de Mexicana. Para la conformación del fideicomiso del MRO, el cual va a ser para la liquidación de los trabajadores. Una de las cláusulas que firmaron los sindicatos fue que Mexicana de Aviación por ningún motivo podía regresar a volar. Ahora quiero que me expliquen cómo es que el día de hoy se reunieron con inversionistas top, 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 secret, para que Mexicana de Aviación regrese al aire. De verdad, no checa el audio con el video. Firman un reglamento para la creación del fideicomiso del MRO donde dicen que Mexicana, una de las cláusulas dice que por ningún motivo podrá Mexicana de Aviación volver a volar porque el fideicomiso está creado para liquidar a los trabajadores o darles una parte proporcional de esa liquidación porque sabemos que no va a alcanzar para las liquidaciones al 100%, pero una parte proporcional de las liquidaciones sí. Entonces, ¿pa' qué demonios dicen ahora que están trabajando para que Mexicana de Aviación regrese a volar? ¿Y entonces qué pasaría con el fideicomiso del MRO? ¿Quién se quedaría con ese dinero del fideicomiso del MRO? ¿Una jugada sucia de los sindicatos para quedarse con la marmaja? ¿Todo apunta a que sí? Adiós.